Yo desde que conocí a Cristina, supe que era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. ¡Aaah! Y un corazón herido. ¿Cómo vas a hacer para pagar eso de pasolas? Un roomie. Pero yo soy inofensivo, créeme. Necesita compañía. Claro que podemos ser los mejores amigos para siempre. O las mejores amigas. Pero ahora viene lo bueno. Aún no logro decir la verdad, Cristina. ¿Que no eres gay? No, a ver, a ver. De Brutas Nada, estreno esta noche. 11 PM, este 8 Pacífico, por Cine Latino. 12 PM, este 8 Pacífico, por Cine Latino.